La sancita del recuerdo que está de moda hoy Tú ya lo escuchaste, se entrega la noticia Gente, quien entiende este amor En cabina, chiva mayor, la voz de Tercio Peluche Escucha Y ya viene el sonido superchave Y ya amanece un día sonrente Otro con la cara amarga Otra siente indiferente Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Grupo González Sancita romántica Rico para la buena cosa Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Ahí está, vale un cuanito Cuanito de guanave Y ya amanece un día sonrente 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 Lo único relatively Con lo único sabor Escucha Ella es de paz, que ella es muy bella Ella, ella no las volviste a Dios Ella, yo le quiero sus defectos Para mí, todo es perfecto Cuando estábamos en la casa Y mañana volvemos Con Uquita la bella Con el gigante con dos Un cruz de los ojos Y un caro de la gente Que me entiende este amor Que esto con todo y por amor Que esto sí Que lo con todo y por amor Río Me gusta mirar la cama Ay, ay, ay Y cómo me da la espalda Tema de un grado especial Para el grado de beber Karen Que me entiende este amor Salsita aromática Río para buena diversa Que me entiende este amor Que me entiende este amor Fulgida la media Capitán de Ocoba Es el desconocido Innavando el salento Encaparo amigo Amigo Supercanny Gracias por el apoyo Para cachenas Y se encontraron Para cachenas Y~~~~ Ambellista Y... A2000 No, ni... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!